Bueno, no se habla de otra cosa en estas últimas horas del debut triunfal de Leo Messi con el Inter Miami y es que todo futbolista anhela en su trayectoria debutar con el gol decisivo que lleve el triunfo a su equipo incluso más emocionante es lograrlo prácticamente en el último momento del encuentro y que este gol además ponga fin a una racha negativa todas estas hazañas fueron llevadas a cabo por el propio Leo Messi en el muy esperado inicio de temporada con el Inter Miami que carecía de un jugador tan influyente y tan decisivo como el argentino Messi se erigió como el héroe indiscutible que otorgó la victoria a los de Estados Unidos en la jugada decisiva el argentino tomó el esférico y se colocó a unos 25 metros del arco dispuesto a lanzar con su pierna izquierda mientras toda la defensa del equipo mexicano del Cruz Azul se apostaba en su área varios de ellos formando la barrera pero a Messi no le importó elevó el balón por encima de la barrera la cual superó con asombrosa facilidad y colocó la pelota casi en el ángulo del arco defendido por Andrés Gudiño se desató la locura en ese momento en el estadio tras la brillante ejecución de Messi los aficionados coreaban su nombre mientras el astro argentino era rodeado por sus compañeros todos conscientes de la importancia de ese gol para cambiar el rumbo del equipo hasta el propio David Beckham se le vio emocionado tras el golazo de Messi y las reacciones nos hicieron esperar en redes sociales aquí vemos en twitter como KingMessie10 dice gol del mejor de todos Leo en el 94 de tiro libre que golazo estás loco gol de Leo no 1 a Cruz Azul 1 con el Inter Miami 1 en Leeds Cup 15 en 2023 63 de tiro libre 138 en torneos internacionales 443 de local etc etc aquí tenemos por ejemplo el dato de otro usuario Messi acaba de llegar a 700 goles sin contar penaltis tenía 699 Adam Mark que dije que caía el gol de tiro libre aquí tenemos este gif de Messi con la corona de rey aquí Mesías comenta debut tiro libre última jugada Lionel Andrés Messi Messi está desea que sea eterno el crack de Rosario por otra parte invictos si Lionel Messi sonríe el fútbol sonríe disfruta rey con esta imagen de Messi celebrando el gol de la victoria mesismo dice simplemente Lionel Andrés Messi KingMessie10 comenta otro dato importante los 63 goles de tiro libre de Leo Messi 50 con el Barcelona 10 con Argentina 2 con el Paris Saint Germain y 1 con el Inter Miami de Goat el usuario Messi Out comenta el 10 está feliz todos estamos felices aquí con el abrazo de Leo Messi con la grada aquí ataque futbolero deja este comentario el momento justo en el que la MLS cambió para siempre con la salida de Messi al campo en este cruz azul Inter de Miami seguimos con una nueva tanda de noticias de Leo Messi y en este caso las palabras de alabanza al argentino de un Sergio Busquets que se mostró entusiasmado de volver a estar al lado de Messi en su primera comparecencia con los medios en el Inter de Miami ojo a las palabras del centrocampista español estoy muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero fueron muchos años en Barcelona nos separamos y ahora el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos de volver a disfrutar y estoy con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del fútbol un gran amigo y una gran persona ojalá podamos llevar al Inter Miami lo que ya hicimos en el Barcelona ahora empieza un torneo nuevo y ojalá podamos estar a la altura de lo que el club quiere y seguro que poco a poco iremos creciendo calificó esta aventura en Estados Unidos como un desafío totalmente diferente para él que asume con muchísima ilusión y con muchísimas ganas dijo sentirse muy bien físicamente pero que necesita un periodo de adaptación a un nuevo país una nueva liga y un nuevo equipo lo dijo de la siguiente manera estoy bien físicamente, me encuentro bien pero necesito también un periodo de adaptación y está claro que jugar 90 minutos ahora sería prácticamente imposible así que el míster a partir de ahí va a decidir sobre su llegada y la de Messi al Inter Miami comentó si es verdad que Messi lo anunció un poquito antes que yo pero yo con el Inter tenía conversaciones antes sabíamos las opciones que teníamos los dos yo lo tenía un poco más claro a la hora de salir de Europa para ir a otro fútbol Leo quizás ahí tenía un poco más de dudas al final cada uno eligió su destino si es verdad que en mi caso personalmente que él pudiera venir era un elegiente más para tomar esa decisión yo creo que es la decisión correcta la de venir el momento adecuado y ojalá que estas palabras se cumplan durante todos estos años en los que esté aquí mi sueño es disfrutar de nueva experiencia en lo deportivo y lo familiar que llevo toda la vida sin salir de mi zona de confort de mi casa, con mi familia, con mi gente esta es una experiencia nueva que queríamos vivir y que mejor manera que vivirla aquí en Estados Unidos y en concreto en Miami quiso dejar clara su ambición de ganar títulos en el equipo de Beckham lo dijo así me gusta competir muchísimo prepararme de la mejor manera intentar ayudar a todos y que todos me ayuden para adaptarnos lo más rápido posible mejorar el club y al final luchar por los objetivos que no deben de ser otros que pelear por todos los títulos así lo dijo un Sergio Busquets que tendrá también como compañero de nuevo además de Messi a un Jordi Alba que ha sido ya oficialmente anunciado como nuevo jugador del club el defensor ha firmado contrato hasta finales de 2024 con la opción de un año adicional además su contrato rondará los 2 millones de euros ya que será considerado como jugador TAM dinero de asignación dirigida un escalón por debajo del jugador franquicia posición que actualmente ocupan Messi el propio Busquets y Josep Martínez Jordi Alba quien portará el número 18 se reencontrará por tanto con Messi y Busquets un hecho que indudablemente ha influido en su decisión ya que el jugador del hospitalet de Llobregat tenía varias ofertas sobre la mesa incluida una de Arabia Saudí pero optó por embarcarse en una nueva aventura en Estados Unidos bueno chicos tras la llegada confirmada por el Tata Martino de Jordi Alba Messi se reunirá de nuevo con dos jugadores ya confirmados en su equipo actual en el Inter de Miami y también se estaba hablando de dos jugadores más dos ex compañeros también en el FC Barcelona vamos con el primero con el uruguayo Luis Suárez difícilmente el charrúa se reunirá nuevamente con Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en el mismo equipo a menos que ocurra una gran sorpresa bastante inesperada el gremio al que pertenece el uruguayo no tiene intención de concederle la carta de libertad de acuerdo con una información del diario Sport la única posibilidad para que el uruguayo se una a las filas del Inter Miami donde ya están los dos primeros jugadores mencionados y se espera la llegada del tercero es pagando la cláusula de rescisión de 62 millones de euros la partida de Luis Suárez del Atlético de Madrid con destino al Nacional de Montevideo parecía marcar el final de su carrera pero sorprendentemente se incorporó al gremio de Brasil el delantero charrúa tenía el deseo de reunirse de nuevo con sus ex compañeros del Barcelona pero como decimos el club brasileño ha sido claro para lograrlo deberá abonar su cláusula de 70 millones de dólares equivalente como decimos a 62 millones de euros o quedarse en el club esta situación se torna más relevante debido a que gremio está compitiendo por los primeros puestos del Brasil Eirao ocupando momentáneamente la tercera posición por otra parte otro de los nombres que suena y mucho para llegar a Miami es el del español Andrés Iniesta y es que su futuro ha dado un giro inesperado tras su decisión de no renovar con el bisel Kobe japonés y solicitar ser puesto en el mercado según el portal Offsider el jugador tendría prácticamente acordado su traspaso con el Inter de Miami para jugar allí las próximas temporadas no obstante el diario Sport ha informado que según fuentes cercanas al entorno de Iniesta no hay ninguna oferta del club norteamericano uno de los grandes obstáculos para concretar la operación es que el jugador rompería la norma de jugadores franquicia ya que el Inter Miami ya cuenta con tres que exceden del límite salarial como Messi, Busquets y Josep Martínez el desenlace de estas situaciones se mantiene incierto y deberá esperar a las próximas semanas para conocer el futuro del fútbol estadounidense y especialmente el destino de Andrés Iniesta todo esto con la locura que hay en Estados Unidos por la llegada de Leo Messi y esto se puede ver en el precio de las entradas y es que oscilan entre 245 y más de 1000 euros sin embargo en el mercado de reventa los precios han alcanzado cifras brutales llegando incluso a 22.664 euros por entrada la más costosa unas cifras que sólo pueden llegarse a ver en eventos deportivos de máximo nivel como son por ejemplo las finales de la Champions League la Super Bowl o el Mundial y es que la llegada de Messi a Miami ha causado un impacto sin precedentes en el fútbol de Estados Unidos seguimos con más noticias de Messi y en este caso vamos a ver unas declaraciones de Neymar jugador brasileño del Paris Saint Germain gran amigo y ex compañero de Messi tanto en el FC Barcelona como en el equipo parisino y es que el delantero brasileño ha admitido que su reciente etapa junto a Messi en París resultó desalentadora atravesaron momentos difíciles en el PSG y tenía la certeza de que su salida del club francés era inminente lo dijo con estas palabras se lo pregunté en las últimas semanas yo tenía dudas y él me lo dijo Messi lo ha ganado todo su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG lo entiendo y va a un lugar donde será bien recibido vivirá una vida completamente diferente y su familia se sentirá muy bien en Miami fue una buena elección fueron años difíciles juntos así empezó asegurándolo el brasileño en el programa que papiño del streamer Casimiro y en concreto también habló de uno de los peores episodios tanto de Messi como de Neymar en el PSG en no poder haber ganado la máxima competición continental la Champions League lo dijo de la siguiente manera los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions teníamos un equipo fuerte Messi, Mbappé y yo somos los mejores del mundo lo sabemos pero desgraciadamente no sucedió querríamos ganarlo todo pero el fútbol a veces no es justo no es como la receta de una tarta también habló de los problemas con la afición que tuvieron tanto él como Messi y dijo hasta ahora nadie me ha dicho nada sobre mi futuro yo estoy quieto por más que no haya mucho amor entre la afición y los jugadores yo estaré ahí con amor o sin amor pero con Neymar No lo sé